Bienvenido al tutorial para el Registro de Actores de la Cadena Láctea. Te explicamos cómo registrarte con RUC o con Cédula si eres un centro de acopio. Antes de acceder al sistema de registro, ten a mano tu Cédula de Identidad o RUC y tu cuenta de correo electrónico activo. Ingresa a www.agricultura.gov.ec. Accede a Información de la Cadena Láctea, Registro de Actores de la Cadena Láctea y clic en Registrarse. Selecciona el perfil de Centro de Acopio. Elige el tipo de documento a utilizar, Cédula o RUC. Ingresa el número de documento. Selecciona el tipo de contribuyente al que perteneces. Ingresa tu correo electrónico, tu teléfono fijo o celular. Escribe una contraseña que contenga al menos seis caracteres, una letra mayúscula, una minúscula y un número. Confirma la contraseña nuevamente y marca en la casilla de Términos y Condiciones. Automáticamente se desplegará el documento de Términos y Condiciones para tu lectura y revisión. Haz clic en Cerrar y acepta Crear usuario. Se ha realizado de manera exitosa tu registro y puedes iniciar sesión. En la pantalla de Inicio de sesión, ingresa tu número de RUC y la clave que has creado. Da clic en Acceder y aparecerá en la pantalla una matriz con todos los datos que debes cargar de tus proveedores de leche. Ingresa el perfil de compra, la cédula o RUC, el nombre, la provincia, el cantón, la parroquia y los datos de calidad de la leche como porcentaje de grasa, proteína, recuento bacteriano UFC o conteo de células somáticas CCS. Marca si hay bonificación de predio libre de brucelosis y tuberculosis y si existe bonificación de buenas prácticas de producción. Registra el tipo de documento y su numeración, fecha del documento, forma de pago, el volumen adquirido y el valor total pagado. Acompáñanos en este ejercicio para ingresar los datos de un proveedor de leche. Usaremos algunas cifras como ejemplo. Dirígete a la sección superior derecha, da clic en Nuevo. Selecciona el tipo de proveedor de leche. Escoge entre productor, centro de acopio o transportista. Ingresa el número de cédula o RUC para desplegar en la pantalla el nombre del proveedor, la provincia, el cantón y la parroquia. Ahora, ingresa los datos correspondientes a la factura que estás registrando. Escribe el porcentaje de grasa que debe ser un valor entre 1 y 5.99 y el porcentaje de proteína dentro del mismo rango. En recuento bacteriano UFC, pon el número de unidades correspondiente. Para nuestro ejemplo, pondremos 70.000. En conteo de células somáticas, 250.000. Y vamos a marcar si se trata de un predio libre de brucelosis y tuberculosis. En este caso de ejercicio, vamos a poner Sí. Y si existe una bonificación por buenas prácticas pecuarias, escribimos en el ejercicio No. En el apartado Documento transaccional, elegimos Factura o Nota de Venta Oficial. Para el ejercicio, seleccionamos Factura. Recuerda ingresar los 15 números del documento y la fecha del mismo en el calendario automático. Escoge la forma de pago entre efectivo, transferencia o cheque. En el ejercicio, seleccionamos Efectivo. Para nuestro ejemplo, en Volumen de leche adquirido ponemos 5.000 litros y en Valor Monetario del documento, 2.400 dólares. Una vez registrados todos los datos, damos clic en Guardar y aparecerá la ventana de Registro creado exitosamente. La segunda opción de Registro de proveedores de leche permite la carga masiva de datos desde una plantilla de Excel. Para acceder a esta opción, selecciona en el lado izquierdo de la pantalla Carga masiva. Lee los tres pasos a seguir en el lado izquierdo de la pantalla. En el paso 3, resalta en color naranja la palabra Inválido. Si aparece en el registro, será indicador de que uno de los valores del proveedor fue ingresado de manera errónea o está fuera de los parámetros establecidos. Si al realizar la carga de proveedores se ilumina una alerta en color rojo con la palabra Error, es indicativo de un fallo en la base de datos o su interconexión. Ahora realicemos este ejercicio. Da clic en Descargar plantilla para obtener el formato de Excel. Busca el archivo en Descargas, guárdalo y abre el documento. Observarás las columnas con los campos a llenar. Cada línea corresponde a un proveedor diferente. Coloca el cursor en el encabezado de cada columna para desplegar el comentario y guía para llenar el documento. En la columna A, en el campo Tipo perfil, ingresa 1 si es productor, 2 transportista o 3 centro de acopio. En la columna B, llenas el campo Cédula o RU del proveedor. En la columna C, Porcentaje grasa, ingresa un valor entre 1 y 5.99. En la columna D, Porcentaje de proteína, un valor entre 1 y 5.99. En la columna E, Recuento bacteriano UFC, ingresa un valor entre 1 y 7 dígitos. En la columna F, Conteo de células somáticas, un valor entre 1 y 6 dígitos. En la columna G, Bonificación por predio libre de glucelosis y tuberculosis, selecciona sí o no. En la columna H, Bonificación de buenas prácticas pecuarias, selecciona sí o no. En la columna I, Tipo de documento, marca 1 si es factura o 2 si es nota de venta. En la columna J, Numeración del documento, ingresa los 15 caracteres, punto, muy importante. En la columna K, Fecha de documento, llena la fecha de emisión en formato año, mes y día. En la columna L, Forma de pago, escribe la palabra efectivo, transferencia o cheque. En la columna M, Volumen adquirido en litros, ingresa el número de decimales. En la columna N, Valor del documento, llena con el precio total pagado en esa transacción. En el ejercicio hemos precargado información de 5 proveedores. Deberás guardar el archivo en una ubicación conocida y en el sistema avanzar con el paso 2, pulsando Seleccionar archivo. Escoge el documento preparado. En este ejercicio colocamos un dato inválido que aparece con una alerta naranja. Revisa los errores dando clic en Descargar incidencias. Se abrirá un archivo en el que podrás revisar los errores señalados en el lado derecho del formato. Corrige el documento, regresa al paso 2 y realiza la carga del archivo corregido. Con esta corrección, continuamos con el paso 3, Procesar el archivo. Puede aparecer otra observación respecto de las cédulas de identidad o RUC. Recuerda que los proveedores deben estar registrados en el sistema para que se puedan procesar los documentos. Si es este el caso, omite el ingreso de esos proveedores e infórmales que deben registrarse en el sistema. Regresa al paso 2 y pulsa Seleccionar archivo. Carga el documento depurado y continúa con el paso 3, Procesar el archivo. Si todo está correcto, aparecerá una ventana indicando la frase Archivo procesado. Da clic en OK. Si deseas revisar la carga realizada, dirígete al lado izquierdo de la pantalla a Centros de acopio. Da clic y aparecerá la información procesada. Después de esta revisión, da clic en Pendientes, en el lado derecho de la pantalla, y en Enviar registros. En la ventana de confirmación, presiona en Enviar. Aparecerá el número de registros cargados. Con este paso, se carga la información definitiva en el sistema de registro. En el lado izquierdo de la pantalla, encontrarás el campo Emitir certificado. Da clic y luego selecciona el año y el mes del reporte requerido. Pulsa Consultar y el sistema genera automáticamente el documento. Verifica que aparezcan tus datos y el número de registros que han sido reportados mediante el sistema de registros de actores de la Cadena Láctea. Registrarse. Garantiza la transparencia en la Cadena Láctea. Registrarse. Garantiza laterncia en la Cadena Láctea. Registrarse. Registrarse. Gracias por ver el video.